Bien, estamos entrando al tema de rompimiento de iniquidades y el tema de restauración sexual y definitivamente este es un tema que nos compete a todos porque no hablamos solamente de las generaciones jóvenes las generaciones jóvenes están experimentando en su sexualidad cosas muy fuertes y están naciendo mucho más que sus padres pero también tenemos aún en la misma casa de Dios muchísima gente adulta que aún es casada que no ha podido colocar orden o establecer orden sobre esas áreas de su vida y lo requerimos urgentemente que esas áreas sean ministradas tal vez es una de las áreas que más conflicto nos trae al interior de las congregaciones La semana pasada estuvimos viendo esta situación del pecado de David y yo quisiera el día de hoy poder hablar sobre el abuso sexual quiero hablar sobre el abuso sexual no se había definido tan claramente en la Biblia el tema del abuso sexual y de dónde viene como en este capítulo cuando el Señor le dice a David por medio del profeta Natán que una de las consecuencias que él va a llevar sobre sus hombros por causa de ese adulterio dice acá en segunda de Samuel 12 11 así ha dicho Jehová y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré dice tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol usted entiende que David adulteró porque Betsabe tenía esposo, tenía marido pero no fue sólo el hecho del adulterio de David sino que David se convirtió en mentiroso, se convirtió en asesino y el Señor le da una palabra muy fuerte es que de su propia descendencia se iba a levantar alguien para violar a las propias mujeres de él a la vista de todo Israel qué palabra profética tan fuerte no y nuevamente yo les hablo a ustedes como en contraposición a todo lo que hoy vemos de que es palabra profética porque a la gente le encanta que le endulcen el oído tampoco estoy hablando que alguien sólo tenga que hablar cosas malas no señor pero a la gente le gusta firmarás la escritura de tu nueva casa eso no está mal vas a comprar un nuevo carro vas a viajar o sea a la gente le encanta esto pero miren esta palabra profética por causa de ese adulterio alguien se va a levantar de tu propia casa y va a violar a todas tus mujeres a la vista de todo Israel alguien diría pues rechazo pero es que este tema no tiene que ver con Dios Natán lo único que pudo hacer fue leer en el espíritu la puerta que David había abierto y lo que estaba por entrar que interesante no le parece a usted y esta palabra determina lo que va a comenzar a ocurrir en la familia de David ahora uno de los principios como lo decíamos en las entidades que cuidan niños que ayudan a los niños es que los abusos sexuales en su mayor caso vienen por personas de la misma familia y otra vez le reitero cuando usted mira esas situaciones de los abusos sexuales usted puede darse cuenta que en esas casas esas familias y esas generaciones hay muchísimo adulterio yo lo he hecho lo visto en mi oficina y les contaba a ustedes como en ocasiones entra gente y entra a veces el papá entra la mamá y ellos lloran y miren abusaron sexualmente a mi hija y yo tengo que dar consolación cierto pero yo les digo pero si ustedes no cierran esa puerta eso va a volver a ocurrir y como cual puerta le dijo señor porque usted está adulterando y a veces adulteran con misma gente de la familia con la hermana de ella o sea con la cuñada a veces hasta con la misma suegra que barbaridad las cosas que yo he escuchado y hablarle a la señora usted está adulterando con el hermano de él él se va a viajar y usted se queda ahí en esa casa y él sube y usted le permite las cosas señora eso hay que pararlo y lo he visto mucho en el 90 y tanto por ciento de los casos que yo he atendido de abuso sexual antes que cualquier otra cosa tengo que llevar a que los papás reconozcan que ellos se deben apartar de la inmoralidad sexual porque es la puerta eso abre una puerta a la perversión a la perversidad y los niños son manoseados los niños son tocados los niños son abusados por gente de su propia familia yo no sé hasta qué punto nosotros nuestras leyes están violando las propias leyes nuestros gobernantes pero yo le preguntaba a alguien que es considerado como abuso sexual y no solamente el abuso sexual es la relación sexual con el menor o la penetración a una niña o a un niño el manoseo es un abuso sexual una caricia incorrecta es un abuso sexual exponer a un niño a palabras sexuales de alto calibre es un abuso sexual creo que yo usted va entendiendo cierto exponer a un niño a material pornográfico es un abuso sexual exponer a un niño a que vea personas teniendo relaciones sexuales es un abuso sexual y aún me parece y yo lo tengo que hablar hoy claramente que un hombre se bese con otro hombre o una mujer se bese con otra mujer delante de menores de edad se constituye en un abuso sexual pero ahora pues nuestro código de policía lo aprueba y eso es totalmente normal pero usted no sabe lo que comienza a ocurrir en esos niños la confusión en su identidad sexual al ver ese tipo de cosas la iglesia de dios tiene que unirse para orar para que eso se caiga al piso porque es normal y usted no puede decir nada porque le traen la policía y lo meten preso por decir hey delante de mis niños no delante de mis hijos no háganlo por allá delante de mis hijos no porque en el código de policía está estipulado que ellos se pueden besar se pueden acariciar delante de quien sea y eso no constituye ningún tipo de situación incorrecta no estoy hablando contra ellos el señor me guarde no estoy hablando contra ellos estoy hablando de lo que tienen derechos nuestros hijos y se constituye en un abuso sexual entonces ya usted puede ver al niño yendo a tocar a las niñas pequeñito y tocando otros niños o queriendo besar a otros niños porque en la casa los primos hacen eso y eso les reitero dentro de la psicología y dentro de las leyes de algunos países avanzados que no están en esta modernidad tan terrible que está entrando eso se constituye en un abuso sexual a un menor de edad daña su identidad sexual ahora yo quiero que miremos si se cumplió la palabra profética o no se cumplió la palabra profética dice voy a leer dos escrituras dice segunda de Samuel 13 aconteció después de esto que teniendo a Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella Abnon hijo de David y estaba Abnon angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana pues por ser ella virgen le parecía a Abnon que sería difícil hacerle alguna cosa y Abnon tenía un amigo que se llamaba Jonadab hijo de Simea hermano de David y Jonadab era un hombre muy astuto y este le dijo hijo del rey ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? no me lo descubrirás a mí y Abnon le respondió yo amo a Tamar la hermana de Absalón mi hermano dijo Nadab le dijo acuéstate en su cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarle dile te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano se acostó pues a Abnon y se fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle dijo Abnon al rey yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos ojuelas para que coma yo de su mano y David envió a Tamar a su casa diciendo ve ahora a casa de Abnon tu hermano y hazle de comer y fue Tamar a casa de su hermano Abnon el cual estaba acostado y tomó harina y amasó hizo ojuelas delante de él y las coció tomó luego la sartén y la sacó delante de él mas él no quiso comer y dijo Abnon echa fuera de aquí a todos y todos salieron de allí entonces Abnon dijo a Tamar trae la comida de la alcoba para que coma yo de tu mano y tomando Tamar las hojuelas que habían preparado las llevó de su mano a la alcoba y cuando ella se las puso delante para que comiese hació de ella y le dijo ven hermana mía acuéstate conmigo ella entonces le respondió no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel no hagas tal vileza porque a donde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti más él no la quiso ir sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella aquí tenemos una violación luego la aborreció Abnon con tal gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado y le dijo Abnon levántate y vete y ella le respondió y ella le respondió no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho más él no la quiso ir sino que llamando a su criado que le servía le dijo échame fuera esta de aquí y cierra la puerta llevaba ella un vestido de diversos colores traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes su criado pues la echó fuera y cerró la puerta de ella entonces Tamar tomó ceniza la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando qué escena tan espantosa bueno ahora acá tenemos una cosa me parece que varias cosas debo compartir de este capítulo lo primero es el espíritu de Jonadab dice que era un hombre astuto y le hace el cuarto a Abnon para acostarse con su propia hermana a mí me parece fuerte algo que les voy a decir pero las consecuencias no solamente las lleva el que adultera sino las consecuencias también las lleva el que hace el cuarto el que permite la situación a veces el que presta el cuarto el que presta la casa el que sabe que por ejemplo el hijo está adulterando por allá con otra mujer está traicionando la esposa pero la mamita se queda callada eso ese personaje lleva consecuencias sobre sí usted no se imagina el peso que tiene en el espíritu haber participado en la destrucción de un hogar y de una familia otra de las cosas es el engaño que tienen las personas porque acá usted ve que él dice que la amaba con tal amor que se inventa toda una trampa para acercarse hacia ella y yo considero sobre todo los que están buscando relaciones sentimentales que que delante del señor deben conocer deben tratar de conocer quién es la persona y no lanzarse a una relación sentimental con tanta rapidez porque uno no sabe que haya detrás de eso lo recuerdo en una persona que conocí hace un tiempo de alguna congregación una niña que estaba en las danzas y esta persona estaba allí en la congregación y adoraba a Dios ayudaba con los niños de iglesia infantil y este hombre llegó la miró se hizo el que iba al culto se hizo el que buscaba a Dios se hizo el que adoraba a Dios ella jamás se dio a la tarea pues de mirar quién era él con el tiempo el tipo se la sacó de la iglesia ella se acostó con él le hizo un niño no usted no se imagina y después de eso la aborreció con tan gran aborrecimiento que nunca jamás quiso volver a estar con ella la echó a la calle que interesante el cuidado que deben tener porque yo creo que muchas personas fracasan en sus relaciones sentimentales por acelerados ahora acá tenemos otro principio y es no quedarse solos o solas porque vea lo que hace Abnon ya tuvo que haberle sonado feo a Tamar cuando ella ve que Abnon saca todo el mundo de ahí y cierra las puertas y yo hablo a hombres hablo a mujeres hablo a pastores hablo a pastoras hablo a líderes hablo a jóvenes de los grupos de alabanza no se queden jamás con gente de su sexo opuesto jamás 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 no se queden solos considero que el diablo se aprovecha de la oportunidad de la soledad y de la oscuridad y cuando uno está una persona está sola con otra persona se hace un un camino ahí para que cosas comiencen a ocurrir y acá tenemos ella se queda sola y ocurre este evento y Tamar le dice no lo hagas de esa manera no me violes háblale al rey el rey no me va a negar pero dice que él pudo más que ella y eso es un principio para las muchachas ella no quería pero él pudo más que ella y la cogió y la violó entonces se comienza a cumplir la misma palabra profética donde decía uno de tu propia casa se va a levantar y va a violar a tus propias mujeres y usted va a ver allí a David David como que no no reacciona David no no hace nada al respecto de este asunto ahora el tema de la historia que es lo más sucio que me parece es que la historia empieza diciendo que él la amó más que a cualquiera que él la amó que él la amaba dejó de dejó de comer se enflaqueció Jonadab le dijo ¿por qué estás tan flaco? y él le dijo porque es que yo estoy enamorado de ella pero qué interesante que cuando la viola se le acabó el amor se le salió el amor y dice que la aborreció más que el amor que le tenía en la psicología escuché a alguien que hablaba de lo que se llama fenómeno poseyaculación que ocurre mucho con hombres y mujeres que se las dan de Don Juan y que creen que están enamorados pero después de que tienen su primera la relación sexual perdón con esa persona se dan cuenta que no había amor que era pura pasión sexual no era amor que debe haber entre una pareja sino era amor erótico pura relación sexual y luego las aborrecen y eso es lo que le pasa a mucha gente las palabrea les dicen una dos palabras y luego las dejan botadas dolidas con tanta amargura vea la amargura que se suelta sobre esta muchacha porque era niña era virgen y ella ella termina dolida pero me llama mucho eso la atención porque hay muchos hombres que tienen este tipo de actitudes buscar niñas vírgenes y yo lo hablo en mi serie de pecados de sangre el pecado tan abominable que es buscar a una niña virgen quitarle su virginidad derramar esa sangre botarla como un animal eso es lo que dice acá la biblia la muchacha le dice ahora después de que te acostaste conmigo no vayas a hacer eso porque vas a ser más vil delante de todo el mundo y aún así la bota y yo conocí a alguien que tenía esa costumbre yo tuve que exhortarle muy fuerte porque yo le decía pero como es esto tú buscas una niña 15 años 16 años le hablas la enamoras la encantas le compras algo luego te acuestas con ella la botas luego buscas otra ay es que tú no puedes hacer parte de transformación si ese es tu estilo de vida y no te imaginas la maldición que te va a caer por andar haciendo eso ay no que la gracia de Dios me perdona nada le dio un cáncer en la próstata siendo joven no tenía muchos años tenía como 30 años un cáncer en la próstata fulminante entonces quiero que usted lo entienda porque no se puede ser cristiano y andar en este estilo de vida y hablo a las señoritas hablo a las muchachas cuidado cerciórense de que verdaderamente están enamorados de ustedes y hablo también a los muchachos cerciórense que esa muchacha usted que está en el altar verdaderamente está enamorada de usted no es solo pasión sexual que después de que tengan su primera relación sexual les echa al piso su ministerio ya no quieran absolutamente nada con ustedes y los boten esa muchacha dice que quitó su vestido de virginidad se echó mucho silicio sobre su cabeza mostrando el duelo y usted va a mirar en el capítulo siguiente que Absalón le tiende una trampa a Abnon y lo asesina a su propio hermano por haber violado a su hermana porque eso fue una violación eso no fue otra cosa nuevamente le pido que piense en esto que le estoy hablando fenómeno pues eyaculación la amaba tanto 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 que hasta se enflaqueció por tenerla con él pero después de que la cogió la violó la deshonró la botó a la calle y la odió con más odio que el amor que le tenía que esta palabra llegue a lo profundo de su corazón en este día quisiera que oráramos que el Señor guardara nuestros hijos y nuestras hijas de este espíritu inmundo de abuso sexual que hay en este tiempo oremos Señor yo hoy cubro con tu sangre preciosa nuestros niños nuestras niñas a cada miembro de cada iglesia a cada niño a cada niña Señor que está allí escuchándome es mi oración sean guardados en el nombre del Señor Jesucristo Señor activamos ángeles de Dios alrededor de ellos y aún Señor si hay situaciones de abuso que tienen a los niños amenazados amenazadas gente de su propia familia y ellos están llenos de temor y terror oro que las tinieblas salgan a la luz Señor libra a nuestros niños del poder del abuso sexual libra a nuestras niñas del poder del abuso sexual de este espíritu inmundo de abnón que solo se enamora de ellos para quitarles lo más preciado y luego los botan a la calle en Cristo Jesús he orado amén y luego los botan de abuso sexual de abuso sexual y luego los botan